y seguimos con este gameplay o con otra parte de este gameplay de concept overdrive vamos a seguir con la subvención que estoy haciendo en la que nos quedamos anteriormente ya saben que yo a veces hago los videos lego lego y es por eso que se nota si les hago lego lego o no vamos para allá vamos ok estoy concierto por aquí yo lo había visto no se acabó listo vamos para allá vamos para allá fíjate a lo estúpido es lo que me gusta de este juego que es muy muy bueno en cuanto a eso si es un poco dramático un poco romista no se es un buen juego realmente me gusta está bien por eso que lo estoy haciendo porque es nuevo o sea prácticamente nuevo el juego y este y pues es bueno o sea me gusta ah no se como llegar allá es que de aquí no llevo es que de aquí si es que no es increíble ah si ahí está todo lo que yo ay ahorita no es bueno 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 listo eh que se aprende baño jaja listo ahora ahora tú llegamos ahorita llegamos ahorita llegamos vamos a llegar en un en un tease a unas cosas vamos a llegar rápido es aca es aca donde es ¡Muere! ¡Muere! ¡Listo! A ver, ¿dónde está aquí? Tengo que llegar acá Es un viaje rápido Ya, bueno, nos intentaron explicar Pero ya no le puse tensión De cómo hacer un viaje rápido Pones el mapa Pones en ese signo donde está el baño Y ahí vas Casi me matan, pero todos Y listo ¡Ah, sí! ¡Nada mejor que un depósito limpio! ¡Excepto un masaje de pies! ¡Me encantan los masajes de pies! A todos nos gustan los masajes de pies ¡Disfruta de la mejora la próxima vez que preparen! ¡Ah, se ve chido, eh! 2000 Bien Y vamos con Jack dos sombreros Para que... A ver, ¿qué tienes? ¡No me alcanza para nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Kaffir el capitán! ¡Munición! ¡Es poquito! ¡Vamos allá! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Listo! ¡Éxito! ¿Qué se supone que tenías que hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien encabronado! No te preocupes, conmigo se ha enojado muchas veces Pero no así ¿Pero no lo hice a propósito? Tengo las mismas ganas que él de largarme de esta ciudad Al mal tiempo, buena cara Tiene que llevar a cabo una reconstrucción, ¿no? Lo más difícil será la hélice ¿Por qué no vas al antiguo distrito industrial Y le echas un ojo? ¡Ah, choqué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me van a dar a los histos de N3! ¡Sí! Después vean, ¿qué es eso? ¡Ja, ja! Después lo ven, después lo ven Ya lo vi, pero ustedes tienen que verlo ¡Ja, ja! Tengo que encontrar una hélice Las hélices tienen aspas Creo que empezaré por la fábrica de Crown Blades ¡Ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! ¡Usa los amplis! ¡Créeme! ¡Los amplis pueden marcar la diferencia! Sí, de hecho sí La verdad sí No pueden marcar la diferencia Corramos No Ya no me acuerdo qué es parte de Ramos La verdad Ok ¡Hey! ¿Quién anda ahí? ¡Aaah! No tenía ningún ícono sobre la cabeza ¿Se supone que tengo que perseguirlo? ¡Sí! ¡Debería seguirlo! Ok Tenebrosa voz ¿Qué me ayuda? ¡Ja, ja, ja! Siempre Me dio risa eso De que sea una voz que te ayuda O sea, ¿qué onda? Debería haber otro modo de salir Ok Se van para acá Corre ¡Alejate de mí! ¡Espera! ¡Es peligroso salir! ¡Vuelve! ¡Espera! Se nos va a ir el tiempo como agua 15 minutos Se me hace muy corto Pero... Lo tienen que hacer así mis compañeros Youtubers y... ¡Ayuda! Y esperos youtubers ¡Ah! Ya sé que son locos Ya, ya sé ¿Ya? Lo entiendo ¿Ya se fueron? ¡Caramba! ¡Estuvo alucinante! ¿Tienes superpoderes o algo así? ¿Qué? Ya sabes Tu forma de moverte Las cosas que haces Pero no ¡Ja, ja, ja! Eh... Buena suerte, chico Soy Sam Y ya que me salvaste y todo eso Deja que haga algo por ti No... A menos que sepas dónde puedo encontrar una hélice ¿Una hélice? Un momento Tengo una idea ¡Ay! ¡Va a ser perfecto! ¡Sígueme! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sígueme! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Soplador, tío! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué es esa cosa? ¡Parece peligrosa! ¡Yo me ocupo de eso! ¿Dónde hay más? ¡Soplador! ¡Ah! ¡Soplador! ¡No lo vi! ¡Listo! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere tu soplador! ¡Ja, ja! ¡Vayamos por el huelle de mercancías! ¡Ok! ¡Claro! ¿Qué podría salir mal? ¡Sí! ¿Qué podría salir mal? O sea... ¡Todo! ¡Y arriba! ¡En los contenedores marítimos! ¡Ya! ¡Ahí me caí! ¡No hay más! ¡Ya casi! ¡Soy un poco ocupado, Floyd! Pero hay un tipo que podría ayudarnos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Entonces tú sigue con lo tuyo! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡No tengo más munición! ¡No tengo más munición! ¡No tengo más munición! ¡Ah! ¡Qué bien lo haces! ¡Sí! ¡Es sorprendente lo que uno puede hacer cuando no se pase el día escondido en contenedores! ¡Exacto! ¡Cuidado! 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 ¡Fluta! ¡Ja ja ja! ¡Te admiro tanto! ¡Yo! ¡Cuantos sentimientos! ¡Ja ja! Es importante las cajas porque... ¡Delante! ¡Yo te sigo! ¡Ok! ¡Ay Dios! ¡Estamos atrapados! ¡Jamás conseguiremos escapar! ¡Vamos a morir! ¡Dios mío! ¡Tienes razón! ¡Vamos a morir! ¡Ja ja ja! ¡Espera! ¿En serio? ¡No! ¡Ja ja! ¡Le pegué en el aire! ¡Que no es todo eso! ¡No sé! ¡Ah sí! ¡Se la va buscando conmigo el cabrón! ¡Ja ja ja! ¡Bueno! ¡Estamos yendo en círculos! ¡Piensa Sam! ¡Piensa! ¡Este es el plan! ¡Vamos a secuestrar ese tren! ¡Un plan brillante! ¡Y qué suerte que sepas manejar trenes! ¡Ah no! ¿Qué? ¡No sé manejar trenes! ¡Entonces! ¿Por qué sugieres que secuestremos un tren? ¡Porque vamos a morir! ¡Bueno! ¡En ese caso! ¡Jugué varios cientos de horas a Simulador Chuchu! ¡Sinulador Chuchu! ¡Sinulador Chuchu! Muy aburrido y tedioso. Pero podría salvarnos la vida. ¡Están atravesando esa barricada! ¡Uh oh! ¡Mira! ¡Aquí vienen! ¡Ahora sí que vamos a morir! ¡Muéranse! ¡Ja! ¡Mirendo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya listo! ¿Y quién me hace falta? ¡Eres como un tornado letal! ¡Acaso no son letales todos los tornados! ¡Exacto! ¡Ja ja ja ja! ¡Parece despejado! ¡Larguémoslos de aquí! ¡De acá sí! ¡Un minuto para allá! ¡Así! ¿Cómo llevo allá? ¡Exacto! ¡Ay menso! ¡Vámonos! ¡Ja ja ja! ¡Mejor quítate el pañal y sígueme! ¡Ja ja ja! ¡Trataré de poner el tren en marca! ¡Sí, sí! ¡Tú regístralo en busca de suministros! ¡Y aleja a los locos de mí! ¿Que registre el tren en busca de suministros? ¿Qué significa eso? ¡No lo sé! ¡Fabrica un arma! ¡O algo así! ¡Ah! ¡Ok! ¡Jajaja! ¡Vamos a ver qué puedo fabricar! ¡Ja ja ja! ¡Seguro que esto era para la ONG! ¡Juguetes para terroristas! ¡El sexo! ¡Sí! ¡Lindos y explosivos! ¡Ah! ¡Me está pegando! ¡Viste! ¡No! ¡Ja ja! ¡Es un oso devastador! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Sue madre! ¡No la tengo nada! ¡Osito TNT! ¡Osito! ¡Ay! ¡Morí! ¡Ja ja! ¡Quiero que si me hacía falta usar el osito! ¡Ay! ¡Guberta! ¡Ah! 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 No se va a morir, se va a morir No se va a morir Ahí está Bien Chuchu Chuchu Pero no Ay, extraño aburrirme Yo no Estoy pasando en grande Y acuérdense porque tengo que ganar Tengo que hacer esto ¿Qué diablos es eso? ¿No se? ¿Comida para nuestra tren mascota? Ah, con madre Fue rapidísimo como lo mató Amigo, acabas de manejar un tren de carga Así es Lo hiciste increíble Lo salvé Bueno, yo no iría tan lejos Vamos, nuestro refugio está muy cerca Ya casi acaban No se preocupen No, me preocupo yo por lo bien Oye Sam ¿Qué estabas haciendo tú solo en esa fábrica? Eh, ya sabes Buscaba suministros para mí y para mis amigos Me enviaron porque están todos haciendo otras cosas importantes en la base Ajá Cosas importantes ¿Como qué? No lo tengo claro ¿Estos amigos tuyos ¿Son realmente amigos? Eso me gusta pensar Estudiábamos todos en la Universidad Oxford West Oxford West ¿No es esa la escuela a la que los ricos famosos mandan a sus hijos cuando tienen que ir a rehabilitación? Sí, pero es un sitio genial Me dieron una beca La única beca Los demás tuvieron que pagar para entrar En cualquier caso Cuando los locos atacaron el campus Solo sobrevivimos unos cuantos Una cosa antes de entrar A mis amigos les está costando aceptar todo esto Así que no te pases con ellos Si conseguimos que todos colaboren Te haremos una hélice alucinante Seafox Seafox Hey chicos Quiero presentarles a... Cállate Sam Ja ja Que demonios ¿Sabes hacer amigo Sam? No son malos Solo son unos mal creados No saben como enfrentarse a un apocalipsis mutante ¿Qué estoy unando? ¿A qué me interesa? ¿En serio? Necesito que me escuchen ¿Podría ayudarme a ayudarlos? ¿Quieres que sea tu... Coach personal? Sí ¿Qué hago primero coach? Número uno No me llames coach otra vez Número dos No vuelvas a hacer eso Y número tres Veamos que necesitan tus amigos Para levantarse y ponerse a trabajar en esa hélice Y aquí quedamos con este gameplay Ya Ahora ya acabamos Ahorita acabamos con ¿Estás con esos presumidos? Mi amiga Kalista vende ropa y cosas ahí Ve a verla si quieres cambiarte Por cierto No tengas miedo de probar cosas nuevas Para saber si algo te queda bien Tienes que ponértelo Pero basta de filosofar Me largo Así que acabamos con este gameplay En pocas palabras les tengo que ayudar a todos A cada uno de ellos Este... A cada uno de ellos Y pues no nos da tiempo porque es tarde Bueno, ya nos tardamos lo que era Así que... Muchas gracias Y ya saben que pueden comentar Suscribirse Y darle like si les gustó Y... Bueno, nos vemos hasta la próxima